La información más importante de este sábado en nuestros titulares. Código promulgado. El gobierno le dio luz verde al Código Penal rechazando la protesta de los médicos y de activistas contra el aborto. Protestas de médicos. Galenos de distintas especialidades mantienen la huelga de hambre. Analizan cómo radicalizar las movilizaciones. Tribunal Constitucional. La oposición analiza un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Código Penal. Acciones contra el paro. El gobierno instaló una feria de salud en el teleférico rojo para dar atención gratuita a la población. Operaban en discoteca. Cuatro personas aprendidas, entre ellos dos pildoritas, están detenidos por robar a un sujeto 20 mil dólares. Zonas comerciales. En la Uyustus. Hay gran oferta de electrodomésticos, juguetes y adornos para la Navidad. Concentración del MAS. El oficialismo y funcionarios públicos se reúnen en Cochabamba para la proclamación de Evo Morales. Accidente de tránsito. En Villa Copacabana, un vehículo particular chocó contra un minibus con pasajeros. Cinco personas están heridas. Panorama internacional. El pesebre más grande y completo del mundo, con cientos de pequeños santos en miniatura, se encuentra en Francia. Parándula internacional. El cantante mexicano Alejandro Fernández originó una ola de críticas por presentarse ebrio en un concierto. Fin del torneo. Bolívar y el Tigre se alistan para el último partido en Tembladerani. Solo ingresarán abonados y la fiesta será en las afueras.